Rayados de Monterrey dará de baja a Celso Ortiz, Pumas y Cruz Azul serían opción. La pandilla registrará en su lugar a Sergio Canales para apertura 2023 de la Liga MX, además de que Lucas Moura podría llegar. Los Rayados del Monterrey habrían tomado la decisión de dar de baja al centrocampista paraguayo Celso Ortiz para poder registrar el alta de su reciente fichaje, el español Sergio Canales. Esto debido al sobrecupo de jugadores no formados en México que permite la Liga MX para el Apertura 2. 1023 De acierto al reporte de Multimedios Deportes, el futbolista ya ha sido notificado por la directiva y en las últimas horas se pudo despedir de los jugadores. De la plantilla, esto pese a que firmó una renovación de contrato recientemente. La fuente no detalla si el jugador llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato o la pandilla ahora tendrá que buscarle a Comodo en un nuevo club, ya sea en la misma Liga MX o en el extranjero. Ortiz ya no haría el viaje con Monterrey a los Estados Unidos para jugar la Leagues Cup 2023. Torneo en donde Rayados busca inscribir a Canales para que pague la suspensión que arrastra desde España. Además de Ortiz, Rayados planea la baja de Rodrigo Aguirre, Atlas o León, y presumiblemente estarían estudiando ofertas por Rogelio Funes Mori desde la MLS, Austin FC y la Galaxy. En México, Ortiz podría recalar en clubes como Puma, Sunam o Cruz Azul, pues mantiene buena relación con los entrenadores de ambos equipos y quienes se habían mostrado interesados en sus servicios hasta antes de su renovación. Con 34 años de edad, Ortiz dejaría al equipo después de 264 partidos oficiales, registrando cuatro goles y nueve asistencias. El guaraní llegó a la pandilla en el 2016 desde el A-Salkmar de la Heredivicie de Holanda ganando una, Liga MX, dos Copas MX y dos Conca Champions con los Regios. Celso Ortiz en la actual temporada con los rayados de Monterrey de tres posibles encuentros, ha disputado tres, teniendo una tarjeta amarilla, lo que nos equivale a un 100% en la cuota del once inicial y 69% de minutos jugados. Actualmente, de acuerdo a Transformar, cuenta con un valor en el mercado el futbolista paraguayo de 34 años de edad, de 1.20 millones de euros. Pero ¿quién es Celso Ortiz? Celso Fabián Ortiz Gamarra nació en Asunción, Paraguay el 26 de enero de 1989, es un futbolista paraguayo. De los mejores contenciones del país, juega como centrocampista. Ingresó a las divisiones inferiores del Cerro Porteño a los nueve años de edad. En el 2008, bajo la dirección técnica de Javier Torrente, hizo su debut en primera división. En el torneo Apertura 2009 se consolidó en el primer equipo convirtiendo goles muy importantes para su club, con el que luego logró consagrarse como campeón de dicho torneo. Luego del excelente torneo que hizo en Paraguay, levantó el interés de varios clubes de Europa para ficharlo. Al final, el que logró hacerse con sus servicios es el Asaltmar. El 26 de agosto de 2009, luego de superar la revisión médica, rubrica la firma del contrato que le une a la entidad holandesa por cuatro años y medio a partir del mercado de invierno europeo, pero para él. El torneo Apertura 2016 llegó al conjunto de Monterrey, siendo este apenas su tercer equipo en toda su carrera. En toda su trayectoria, Celso Ortiz ha disputado un total de 291 encuentros, anotando 12 goles y teniendo 25 asistencias. Un pedido de algunos cercanos al futbolista extranjero que va a tener que partir por la llegada del español Sergio Canales. Y ese extranjero es nada más y nada menos que el capitán paraguayo Celso Ortiz, es quien va a dejar a los rayados de Monterrey, pese a estar recién renovado con el conjunto de la plantilla. Así que Celso Ortiz, tras siete años, va a dejar al club de fútbol Monterrey para la inscripción de Sergio Canales. Ya le avisaron al futbolista, ya el futbolista mismo también se empieza a despedir de sus cercanos, entonces Celso Ortiz dejará a los rayados de Monterrey. Y yo ya lo confirmé con los dirigentes del Monterrey, es Celso Ortiz el extranjero que deja a la institución. Vayan haciendo la nota, háblanle a Lalo Jofre, la redactan y la suban de manera inmediata. Puedes ponerlo en el chat de huevo, yo los conozco. Entonces se va, Celso Ortiz ya no se presenta al aeropuerto. Celso Ortiz tenía el viaje previsto a la Lipshop, pero tras el anuncio de Sergio Canales, la directiva se comunica con Celso Ortiz y le hacen saber que no tome el vuelo, ¿por qué? Porque va a ser el extranjero sacrificado. Estaba citado hoy a las doce del mediodía. Exclusiva al de MM Deportes.